Seguramente ya habrás escuchado aquel proverbio que dice que hasta el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tifón del otro lado del mundo. Este proverbio se utiliza para referenciar al caos, que es el tema principal del último volumen de Uzumaki, un cierre al horror cósmico que Junji Ito nos presentó en esta obra a finales de los 90's, ya que la temática central es acerca de los huracanes, para quienes no conozcan este fenómeno natural, se crea a través de las corrientes de aire en forma de espiral, aire caliente y aire frío, al mezclarse las diferentes corrientes de aire crean una gran espiral. Yo toda mi vida he vivido en la península de Yucatán, en específico en Humán, Yucatán, cerquita de Mérida, y es que cada año se tiene la cultura de prevenir la llegada de los huracanes. Este volumen de manga me ha recordado una anécdota que mi madre y mis abuelos me han transmitido, y es que esta cultura surge del miedo. El huracán Gilberto en los 80's cambió para siempre la manera de percibir este fenómeno natural. Los vientos que superaban los 100 kilómetros por hora, las lluvias incesantes, y el gigantesco tamaño del huracán que hizo llover por más de una semana, se quedó grabado por años, décadas y varias generaciones en todas las personas de Yucatán. Nunca nadie volvió a tomarse la ligera la presencia de este fenómeno. En lo personal me parece que Junji Ito nos enseña cómo basa sus historias y sus datos mórbidos en elementos reales, sobre todo porque el huracán es el elemento central del último volumen. Como el pueblo de Kuroso Show termina mezclándose con este misterioso huracán. Y antes de continuar con la explicación del final, que en realidad he creado varios videos, desde el de Black Paradox hasta la falla de Amigara, en el cual explicamos cómo Junji Ito nos relaciona los vórtices, portales, puertas a otra dimensión, únicas y personales de cada persona. Y cómo el alma y otros elementos están conectados con nuestro entorno, tener esta conciencia del universo interior y exterior que existe a nuestro alrededor. Menciono esto porque mi universo interior se sintió bastante armónico con lo que es este final. Y es que dije que vivo en Yucatán, Chichen Itza. De lo poco que se sabe de los mayas es que desaparecieron hace bastantes siglos, sin dejar absolutamente ningún rastro. También, las misteriosas pirámides eran construidas en base a los movimientos del planeta. Por lo tanto, en el solsticio de marzo es que hay más visitantes por el efecto que consigue el sol en las escaleras de la pirámide, enseñándonos cómo la serpiente emplumada Kukulcán desciende por los escalones en la sombra que crea el sol. La idea de los mayas era construir sus templos ceremoniales en los lugares en los que el sol se posaba, siendo conscientes del movimiento de rotación del planeta. Por lo tanto, parte de la mística que rodea estos templos que han maravillado al mundo es precisamente por cómo están colocados en base a la rotación del planeta y los cuerpos celestes, sobre todo el sol. Dicho todo esto, el final de Uzumaki es sin duda una pieza muy extraña de analizar, ya que nos encontramos con el faro que parece ser de otra dimensión, parece la puerta hacia el más allá, hacia ese universo exterior y perturbador que no se percibe, pero que poco a poco se fue manifestando en el interior de, por ejemplo, Suichi y Kiri, los protagonistas, los cuales llegan a la conclusión, o al menos Suichi, de que el pueblo está poseído y está maldito, finalmente fundiéndose en una sola espiral de carne. En un principio me ha dejado pensando mucho, pero después me ha hecho mucho sentido, ya que se menciona que la misteriosa luz del faro aún sigue emitiéndose, lo cual me recordó bastante a las pirámides y como el sol termina postrándose justo en ellas. Y es que la idea es que el pueblo estaba mucho antes que todas las personas que están ahora y estará mucho después que todas las personas que lo habitan, siendo muy similar a las ruinas mayas, que fueron redescubiertas en el siglo XX, ya que los mayas debido al exterminio y la llegada de los españoles terminaron desapareciendo. Acá incluso hay personas que aún viven en la guerra de castas, como se llamó a ese conflicto entre los mayas y la gente blanca, como se solían llamar. Vestigios que aún se conservan en la ciudad de Mérida, como este arco que dividía a la ciudad de los blancos y la de los indios, como le solían decir. Con el pueblo de Kurosocho tenemos claramente una referencia, pero en el ámbito japonés. Este pueblo termina mezclándose a través de lo que parece una paradoja física, que tiene como elemento central como las casas más antiguas son las únicas que no pueden ser derrumbadas por las corrientes de aire. Y ahí es donde todos los pobladores terminan buscando refugio. Hasta que, cual si se tratase como las raíces de un árbol, terminan enredándose los unos con los otros, producto de la reducción del espacio. Hasta finalmente, conectar todas estas casas antiguas, creando un laberinto que lleva a las ruinas. Ya que este volumen comienza con la llegada de los Goshima a una de estas residenciales antiguas, producto de que el tornado destruyó su casa en primer lugar. Posteriormente, todo el pueblo tiene el mismo destino, llegando a habitar la misma casita antigua, incluso llegando a echar a Kiri y toda su familia quienes llegaron primero. Es un tomo que rescata elementos como los caracoles humanos, que creo traumatizaron a todos los lectores de Junji Ito. Lo que es, a mi gusto, una metáfora a cómo se requieren provisiones y comida que no requiera de la electricidad para cocinarse. Y es que, por ejemplo, a mí me tocó el huracán de Isidoro y no hubo luz por una semana. Teníamos que cocinar como se podía, sin luz, sin ninguno de los elementos y verdaderamente todos los recursos comienzan a escasear, por lo que la problemática se va solucionando cuando recurren al canibalismo, o al menos a comerse a los que alguna vez fueron humanos, enseñando cómo la presa y el depredador son la misma espiral, una referencia quizás al ciclo mismo de la vida. Sin duda me ha parecido una entrega bastante bella, homenaje a mangas como Akira. Yo me he transportado directamente al arte de Katsuhiro Otomo, con el neotokio destruido, con cómo las grandes corrientes de aire y cómo la gente después de esta devastación intentaba acoplarse a este nuevo estilo de vida. El derrumbe de la sociedad es sin duda una temática que ha fascinado a muchos mangakas, y que en este caso Junji Ito me parece que nos presenta su visión de todas esas ideas del borde o el límite de la sociedad humana, sobre todo sucumbiendo a esta espiral viva. Finalmente todo el pueblo termina convirtiéndose en lo que ya era, una pequeña escala de la espiral que les dominaba. Creo que quizás el único punto flaco del final es que es demasiado artístico y abstracto. A mí me ha fascinado por la interpretación personal que he alcanzado al leerlo. Sin embargo, en una primera instancia me confundió bastante y esperaba algo más concreto, pero no ha perdido esa belleza y ese arte de Junji Ito. Pero no caben dudas que fueron los datos, investigaciones y obsesión real que el sensei Ito introdujo en este manga lo que terminó revolucionando el terror como lo conocemos. No tanto la conclusión de este manga en sí, sino las ideas realistas con las que nos perturbó. Es sin duda una pieza maestra que no te puedes perder, un escalón más en lo que es el verdadero anime y manga. Gracias por llegar a la conclusión del video. Un saludo muy especial a mi pueblo Daniela. Por favor suscríbete y revisa mis otros trabajos de Junji Ito. Muchas gracias.